Abrazado al instrumento y arpegiando su cordaje dejaremos un mensaje engarazado al sentimiento mejor dicho un pensamiento de fe, trabajo y amor interpretando el clamor de americana conciencia surge con plena vigencia el canto del payador Bardo de heroica hipopeya aquí como en la otra banda el corazón se le agranda siguiendo una misma huella llama gaucha que destella clara luz sobre la brega canto libre que no niega y su recuerdo cabalgo por los cielitos de Hidalgo y el sentir de Santo Vega El payador del pasado y el payador del presente con el pueblo y con su gente siempre está identificado con él ha evolucionado y apoyado en su moral es la expresión cultural, es un sentimiento puro y es proyección de futuro en el quehacer nacional Es hable corvo que inicia la cruzada de los Andes es alma de José Hernández castigando una injusticia es aquel que sin malicia se hace grus y se hace guía es el que con su poesía le sigue el humano rastro al canto de Martín Castro y Luis Acosta García por probar la inspiración del payador San Pedrino voy a salirle al camino con una interrogación su pago en una ocasión demostró estar bien templado retroceda hasta el pasado y exigiendo la memoria cuénteme algo de la historia de la vuelta de obligado le voy a decir oriental que se defendió ese día la cara soberanía y el sentido nacional en batalla desigual las armas de gran blindaje no mellaron el coraje de aquellos criollos tan leales y hoy florecen los eibales la sangre del paisanaje sangre que fue derramada al pie de aquella barranca para que la azul y blanca no se viera mancillada y las cadenas cruzadas en el río Paraná las venero desde acá porque fueron cual coraza que protegieron la raza salvando la dignidad este es el sincero aporte que basado en la verdad galopa la inmensidad y corre de sur a norte es trampolín y resorte para elevar un deber cimiento para sostener la tradición y el futuro es de la patria el seguro que debemos defender de esta manera otra vez como en tantas ocasiones juntamos las emociones de una amistad sin doblez la patria ha de ser el juez que juzgue nuestro talento y aunque sea pobre es el intento porque no tuve maestro está el amor por lo nuestro firme como un monumento por echagüe y por mansilla mi canto será un mensaje que ha de llegar al gauchaje que defendió esas orillas el valor que no se humilla ante los buques de guerra herencia que nuestra tierra generosa nos regala y aún vive en roberto airala y arde en carlos lópez terra carlos lópez hors el himno carlos lópez collaborating Gracias.